Buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a jugar un demo de Redneck Eater, un juego que está en Steam Bueno, lo puedes descargar también desde GameGeorge, que es una página web para poder descargar juegos Y bueno, ese juego, las idiomas solamente puedes jugar en francés, alemán, inglés y ruso Solamente, bueno, nueva partida, bueno, si quieres jugar de nuevo esta partida Bueno, sí, antes lo probé un poco el juego, para ver cómo funcionaba y es un juego parecido a Hoop Heard Lo probé un poco el juego antes, como he dicho antes Y el diseño me encanta, el tipo de juego me encanta A ver Ah, vale Ok Tengo que golpear Ah, vale, vale Si el juego se lanza en 2020, que si no el juego se lanzará en 2020 El completo, el juego completo en Steam lo jugaré para el canal Bueno, ya Hola Hola Quien eres Ah, es el primer enemigo Vale Es un... Vale Es un... Un tutorial Vale Un combo Total A ver Ok Vale Vale, muy bien No me encanta el elo Bueno, sí, pero... No No, ahora Ahora Estoy enfocando más al juego Bueno, vamos allá A ver A ver A ver Opa Joder, tío Espera Espera Y Y Hago un corte Y después Bueno Lo mato Bueno, pues ya está Bueno, eso fue el demo Eso se lo todo Suscríbete, puntúe, comenta Y adiós No, no, no No, no, no No, no 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 No